Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. ¿No se oye? ¿Lo acerco más ahí? ¿Está atrás? Fantástico. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener una conversación que va a funcionar básicamente. William y yo vamos a conversar 45 minutos y luego vamos a dar espacio para que algunos de ustedes hagan algunas preguntas, si así lo desean. William, bienvenido. Muchas gracias, Andra. Voy a empezar, digamos, por hablar un poco de su libro, Guayacanal. Digamos, resaltando, para empezar, la diferencia en el tono, la diferencia en la intención, la suerte de ruptura que existe entre esta obra y sus obras anteriores. ¿Usted quiere contarnos un poco de su experiencia personal escribiendo este libro? ¿Cómo da el salto intelectual y emocional de un estilo absolutamente novelístico a algo mucho más autobiográfico? Bueno, pues, muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a Sandra por su compañía aquí en la presentación. Bueno, este es un libro que yo siempre quise escribir y que yo siempre supe que iba a escribir. Porque son historias que se contaban en mi familia desde siempre, durante mucho tiempo. Y aunque yo sentía el deseo de escribirlo, la verdad es que no sentía la necesidad de hacerlo, la urgencia de hacerlo, porque esas historias estaban allí, porque mis tíos y mis padres siempre estaban dispuestos a volver a contar esas historias familiares. Bueno, en la medida en que fueron desapareciendo esas voces y esos seres, y cuando sentí ese silencio y ese vacío, cuando comprendí que tenía que inclinarme sobre la memoria, y eso se fue volviendo cada vez más urgente. También no es fácil para mí, por lo menos, hablar de estas cosas tan cercanas y de estos temas familiares, menos aún hablar de mí mismo y de mi infancia, como en algunos momentos de la novela me tocó. Pero, pues la historia lo exigía y lo imponía. Yo tengo la tendencia a hablar de cosas un poco más lejanas y que están un poco más arraigadas, digamos así, en la literatura, en los libros. Aquí se trataba más bien de historias que me llegaron por la vía de la narración oral, y yo quería rendirle un homenaje en este libro a esa extraordinaria capacidad de contar historias que tenían los campesinos y que tiene en general, que tuvo en general la gente. En otro tiempo, siento que hemos perdido esa capacidad narrativa, que se ha empobrecido mucho, pero en otros tiempos la vida no solo se vivía, sino que se narraba, y esa narración era tan festiva como la vida. Me tienta usted a seguir por ese camino, pero quiero preguntarle un par de cosas sobre el proceso del libro antes de entrar, digamos, con la dimensión política y relacionada con el tema de la violencia, que por supuesto también está presente en el libro. Todo el mundo tiene relaciones distintas con sus familias, y yo no sé a cuánta gente le parecería una buena idea que uno le anunciara que va a contar la historia de su familia en un libro. Pero siempre hay unos nervios por ahí. Me puedo imaginar. ¿Cuál es el ejercicio, de qué naturaleza es el ejercicio primero de recoger la información? Esto es una cosa que usted decide hacer recientemente, pero que evidentemente guarda un trabajo, me contaba usted hace un rato, de recolección de información en su propia memoria, pero también está el elemento fotográfico del libro, que es un archivo absolutamente fascinante, que también se preocupa usted por recoger. ¿Cómo se va transformando y cómo se va gestando la relación, digamos, con la gente que le ayuda a usted a recoger información, antes y después de que escribió el libro? Porque me contaba hace un rato que también hay historias a posteriori, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Bueno, yo creo que las historias primero lo buscan a uno. Y en mi caso, desde que yo era niño, a mí vinieron los protagonistas a contarme esas historias. Cuando Josefina me contaba cómo mataron a mi tío abuelo, Santiago Buitrago, a machetazos en el año 39, y cómo fue la historia de ese crimen y de esa tragedia, porque esa fue la tragedia que conmocionó a la familia toda la vida, yo me preguntaba por qué me lo cuenta a mí. Yo tenía 13 años y ella me lo contaba con mucho detalle y me contó con mucho detalle muchas otras cosas. Después he comprendido que no es tanto que lo busquen a uno para contarlo, sino que las cosas se le cuentan al que quiere oírlas, y yo siempre quería oírlas. Entonces, era fácil encontrarme a mí como depositario de todos esos secretos, y una vez que yo ya tenía esas historias conmigo, las he llevado conmigo toda la vida, pues llegó el día en que necesité contarlas también, y ahí empieza uno a buscar. Realmente, cuando surgen las preguntas, ya no está quien las conteste, ¿no? Pero algo quedaba de las personas de los viejos tiempos. Todavía vive mi tía Clemencia, por ejemplo, que cumplió 99 años en diciembre, ¿no? Y algunas personas de la novela están por ahí, pero sí, yo me dediqué a buscar algunas de esas historias, otras me las sabía mucho de memoria. Después empecé a buscar fotografías también porque quería ponerle rostro a algunos de mis fantasmas más antiguos, ¿no? Que yo sabía todo de ellos, pero no sabía cómo eran. Y cuando empecé a encontrar esas fotografías en los álbumes de mi madre y de mis tíos abuelos, algunas de esas fotografías me conmovieron tanto que yo sentí que formaban parte de la historia y que había que incluirlas porque no abundaban las fotografías en esos tiempos y menos en ese mundo campesino. Cada fotografía está llena de una información muy valiosa. Ahora las fotografías abundan tanto que ya no las miramos y ahora las fotografías son tan postizas que no transmiten ninguna información. Todos hacemos lo mismo frente a la cámara y en ese entonces la gente era un poco más distraída y se dejaba atrapar en su realidad verdadera y entonces uno logra un poco más de información sobre el mundo en ellas. Entonces, bueno, los editores por fortuna aceptaron la propuesta de que las fotografías, unas cuantas fotografías acompañaran el libro, más que para crear una atmósfera, o sea que para dar una información muy precisa y bueno, así se fue armando el libro y claro, también quise investigar un poco más sobre temas que no eran estrictamente familiares, como cómo se dio esa colonización, cómo fue el avance de esos colonos por esas montañas y esta es una novela en la que es muy, muy importante la geografía, muy importante el paisaje y yo quiero que esté allí solamente porque para que cuando ocurran los hechos el lector sepa por qué fueron tan difíciles las cosas con la geografía a la que tenían que enfrentarse. Le voy a cambiar de chico. Por favor, muchas gracias. Me voy a permitir leer un fragmento muy pequeño del libro pero que me llamó muchísimo la atención lo sobre ayer y lo leí varias veces porque creo que este libro tiene la enorme virtud de aproximarlo a uno al fenómeno de la violencia en este país de una forma que no ha logrado hacer mucha gente. Digamos, a pesar de que nosotros los politólogos y un montón de gente desde un montón de profesiones ha intentado lidiar con el tema de la violencia, yo a veces siento que le estamos pegando por los lados y como por las fronteras o los límites de la experiencia por la que hemos pasado y como que no estamos entrándole de lleno al fenómeno y cuando leí este párrafo me llamó mucho la atención porque creo que devela muchas de las contradicciones y de los grandísimos problemas que hemos tenido a la hora de entender nuestra propia experiencia, digamos, atravesada por esa forma de interacción tan particular. Abro comillas. A veces las causas eran posteriores a las consecuencias. Tenías que odiar a gentes que no te habían hecho nada, pero ese odio tarde o temprano hacía que te hicieran algo. Le decía yo hace un rato, me parece fascinante, todo el mundo cree que una precondición para la violencia es el odio y aquí queda clarísima esa paradoja enorme de que a veces el odio viene después de la violencia y no antes y no es una precondición y no una causa necesariamente y más adelante dice la locura es así, se nutre de culpas heredadas, de atrocidades fantasmales, de espectros ilustres. Los oradores en las tribunas invocan maldades que debieron de ocurrir en alguna parte. La historia es un conveniente repertorio de ofensas que se puede administrar a voluntad y lo que desde el poder se delira por conveniencia en las esquinas reales, en los atardeceres crueles, en los sótanos ciertos, se va volviendo sangre y rencor, huellas dolorosas en la carne y odio verdadero del corazón. ¿Ese párrafo me pareció tan lindo? Pues dolorosísimo, pero me gustó mucho. Pero esto solamente no es para halagarlo tanto, sino para preguntarle para algo muy importante y es si uno vincula esta novela suya con sus novelas anteriores, claramente hay un hilo conductor que atraviesa todas esas historias y es el de la violencia, violencia entendida de muy diversas formas. Pero claro, hablar de la violencia cuando se trata de la historia de la familia y no de la historia nacional o de la conquista y demás es una cosa distinta. ¿Cuál es su reflexión sobre esta experiencia como tan típicamente colombiana y que usted cuenta a lo largo del libro y a lo largo de la experiencia de su propia familia? Bueno, me pasaron varias cosas. Una es que escribiendo esta novela yo comprendí que ese mundo campesino de la cordillera central y de esa región de la zona cafetera había vivido en paz durante 70 años, que uno podía hablar de una paz. A veces nos decimos que aquí no ha habido paz nunca, pero yo creo que hubo remansos de paz en nuestra historia. Yo pienso en el mundo vallenato, de esa junglaría y donde nacieron todos esos cuentos cantados de Escalona. Me parece que era una tierra que vivía en paz, muy cohesionada, llena de una ternura humana que todavía sobrevive. Ese mundo campesino también fue un mundo que vivía en paz durante 70 años, desde finales del siglo XIX cuando llegaron esos colonos y mis bisabuelos, entre ellos hasta mediados del siglo XX cuando esa paz fue desgarrada por la violencia política. A mí no me tocó ser testigo de ese esplendor del mundo campesino. En cambio a mí sí me tocó en mi infancia ser testigo del desgarramiento de ese mundo porque yo me pasé los primeros años de mi vida huyendo con mis padres de pueblo en pueblo porque a mi papá lo iban a matar por ser liberal y entonces había que encontrar dónde refugiarse. Y yo viví esa violencia, viví ese horror. Entonces, por contraste con los horrores que produjo la política y la violencia de los años 50, se siente más ese remanso de paz, de travesura, de música, de cordialidad. Una vida muy dura en términos del trabajo que requería, pero una vida muy hermosa en términos de los valores que la sustentaban, el trabajo, la hospitalidad, la generosidad. Siempre había posada para el peregrino y siempre había un puesto en la mesa para el forastero y un país que vivía en la confianza todavía. Y hay un hecho que es paradójico. Tal vez el hecho más violento que yo narro en esta novela y me lo han dicho muchos lectores, es un hecho que ocurrió en tiempos de paz, en esos tiempos de paz de los que yo hablo. Y yo he tratado de entender por qué ese hecho tan terrible que estremece tanto a los lectores cuando ocurrió en tiempos de paz. ¿Qué paradoja es esa? Y entendí que no es que sea más terrible que los otros, es que por ser uno, solo uno y por ser una excepción, estremecía a todo el mundo, se lo vivía a plenitud. En cambio, cuando son miles de muertos, cada día se arrojan a los ríos, ya se pierde como la capacidad de sentir el horror que hay allí. Claro, el horror está allí, pero ya no lo vivimos porque nos vamos insensibilizando frente a ese horror. Eso es la guerra, la insensibilidad, que los hechos no alcancen esa dimensión casi mitológica de hechos históricos de unas grandes proporciones. Entonces, es paradójico, pero es verdadero que ese crimen, que el único crimen que ocurrió en esa historia familiar de 70 años, estremeció a toda la familia, estremeció a toda la región y dejó huellas muy profundas en la vida familiar y a eso lo llamo yo la paz en el sentido de que la violencia es algo excepcional y por eso terrible. Mientras que lo que llamamos la no paz o la guerra o la violencia es que esos hechos se trivializan y ocurren todos los días y ya se vuelven como un clima, una atmósfera y eso sí es verdaderamente, eso es lo más doloroso. Sí, se voy a intentar construir como el vínculo entre esto que venimos conversando y una columna que usted acaba de publicar recientemente en El Espectador porque parte de la reflexión alrededor de las formas de violencia que uno puede eventualmente observar tienen que ver con lo que una gente llama estos primeros encuentros, el primer encuentro de la conquista, después los encuentros con otros actores que usted habla de ellos particularmente en el siglo XX, el ejercicio que uno puede definir como de encuentro consigo mismo que es la independencia y cómo eso se constituye en una forma de construir identidad nacional que según usted en esa columna, y me corrige si lo leí mal, pues nos ha llevado a observarnos a nosotros mismos como una copia mala de otra cosa, como una suerte de construcción de identidad aspiracional después de la conquista y durante la independencia queríamos ser, digamos, parecernos cada vez más a los europeos el siglo XX tiene un montón de procesos que nos acercan un poco más a Estados Unidos ¿qué hay en ese proceso de construcción de nuestra identidad nacional que usted critica fuertemente que esté vinculado con esa experiencia de la violencia y cómo observa usted eso hoy en día? Bueno, yo decía en mi columna que una de las fuentes más poderosas de nuestra violencia es el hecho de que nosotros nos inventamos la leyenda de que este país tiene 500 años y de que antes de eso aquí no hubo nada y no ocurrió nada porque es una desventaja histórica en un planeta tan antiguo solo tener 500 años y sobre todo porque revela una voluntad de olvido tremenda no es solamente un olvido con respecto a los pueblos indígenas a los que están allí expresamente borrados y estigmatizados es también un olvido con respecto a la relación con el territorio que esos pueblos indígenas tuvieron y que descifraron en sus lenguas, en sus mitos, en sus costumbres durante miles de años yo escribí esa columna a propósito de la aparición de un libro que va a ser presentado en este festival Chiribiquete, porque la aparición de Chiribiquete y esos muros de esos tepulles llenos de dibujos antiquísimos que no son tres o cuatro, setenta mil dibujos, no, de los últimos veinte mil años están conmocionando todas las cronologías y están poniéndonos a pensar cómo fue que se pobló este territorio, qué fue lo que pasó aquí realmente entonces yo decía en mi columna que ha sido una tragedia que nosotros hayamos hecho tanto esfuerzo por no habitar en el mundo en que vivimos y por no conocerlo y esa ha sido una obsesión mía desde cuando escribí las auroras de sangre y leí el poema de Juan de Castellanos y me dije cómo es posible que viviendo en un continente tan espléndido y en una naturaleza tan asombrosa hayamos dedicado la vida entera a pensar que qué rico ser España y qué rico ser Suiza y entonces decía que nosotros llevamos tres grandes heridas la herida de la conquista que hizo todo lo posible por volvernos España nos trajo cosas muy importantes a las que no renunciaríamos yo no creo que ya estemos en condiciones de renunciar a la lengua ni a la religión que tanta gente profesa pero el que hayan llegado cosas que nos constituyen tan plenamente no puede significar que olvidemos que este mundo no es España y que este mundo no es Europa que esta naturaleza es muy distinta en Europa hay 30 mil variedades de plantas y aquí hay 100 mil variedades de plantas en esta región equinoccial que el verdadero esplendor de la naturaleza realmente está aquí como ya lo sabía Humboldt hace dos siglos cuando pasó por estas tierras revelándonos eso que nosotros nos negábamos a ver entonces dedicarnos a tratar de ser España cuando tenemos la posibilidad maravillosa de pertenecer a este mundo americano y descifrarlo y encarnarlo y ser sus voceros pues fue una tragedia pero la independencia también tuvo su tragedia por supuesto que nos liberó de muchas cosas de las que había que liberarse pero me parece que su principal esfuerzo fue el de volvernos Francia o volvernos Inglaterra y no devolver verdaderamente los ojos hacia la realidad nuestra y hacia la complejidad de esa realidad es que es maravilloso que tomemos posesión de nuestro pasado europeo y es importante pero eso no tiene que ser expensas de este mundo americano al que nos debemos y al que tenemos que ser capaces de honrar y de descifrar y a lo largo del siglo XX todas las violencias fueron un esfuerzo porque fuéramos de otra parte la nefasta teoría del desarrollo nosotros éramos subdesarrollados y teníamos que parecernos rápidamente a unos países que eran los que estaban ya en el ápice de la civilización y en el ápice de la cultura ahora sabemos que el modelo de desarrollo que nos vendieron y por el que nos obligaron a dejar el campo a dejar la naturaleza a darle la espalda a todo esto es el que está atenazando al mundo y el que está destruyendo al mundo en este momento ahora que ya sabemos en dónde estamos parados es bueno recordar que aquí la naturaleza no expulsaba a nadie de pronto en Europa la naturaleza lo expulsa a uno porque los climas son demasiado duros pero aquí la naturaleza es demasiado benévola y lo que nos expulsó fue la violencia, no la naturaleza aquí es posible vivir con una relación un poco más rica y más desgradecida con el mundo digamos, le confieso que yo leí la columna y al final me pregunté bueno, y esto no es como medio inevitable digamos, si usted mira la historia universal digamos, como una serie, como le decía inicialmente de encuentros entre unas culturas y las otras encuentros en donde claramente siempre hay alguien más poderoso que están atravesados por la violencia que están atravesados por formas de imposición de muchas cosas de cultura, de religión, de lengua, de miles de cosas alguien podría decir finalmente lo que somos es esa combinación que usted dice de las cosas buenas y de las cosas malas que nos dejaron los legados de esos encuentros y también un poco de lo que había acá yo no sé si resulta un poco esencialista decir que finalmente hemos buscado digamos, en esos referentes ya sea en Europa o en Estados Unidos como formas puras de ser algo porque finalmente lo que se encuentra uno es una suerte de hibridación entre lo que había acá y lo que llegó como resulta de todos esos encuentros digamos, uno bien podría construir el argumento de que eso no solamente pasó acá pasó inclusive en culturas tan absolutamente complejas y llenas de mezclas como por ejemplo la cultura de Estados Unidos podría decir uno hoy en día en Estados Unidos que hay, digamos, una historia que se abandonó y que no aparece hoy en la identidad estadounidense como tal yo creo que no están las mezclas de todos tal vez la que menos aparece porque la exterminación fue mucho más brutal que acá es probablemente la nativa indígena pero es una mezcla de un montón de cosas entonces yo me pregunto ¿hasta dónde podría uno a decir solamente para atentarlo un poco con su argumento ¿hasta dónde podría decir uno volvamos? ¿será que de verdad nos fuimos? ¿o será que eso se transformó en una combinación de cosas que hoy no podemos reconocer ni como 100% de aquí ni como 100% de allá y que es ahí donde reside la riqueza cultural con la que contamos hoy? pues hay muchas cosas allí y sería largo mirarlas pero yo yo creo que los Estados Unidos están profundamente extraviados siempre tal vez son el país más extraviado del mundo ¿no? nos vendieron la idea de que el país fue ese lápice de la civilización ¿no? pero los Estados Unidos no tienen relación con la tierra no tienen relación con la memoria no tienen relación con el pasado por eso compran el futuro todo el día y por eso se aturden en un presente eterno de trabajo y consumo trabajo y consumo y espectáculo y le han vendido ese modelo al mundo pero ya vemos cuáles son las consecuencias de ese modelo para el mundo ¿no? nosotros por fortuna tenemos no solamente la herencia europea que es un poquito más responsable que la herencia norteamericana al fin y al cabo Europa le ha tocado más duro ha sufrido más ha padecido guerras ha padecido escasez los Estados Unidos a los Estados Unidos se les apareció el milagro de la historia todo ha sido para ellos abundancia prosperidad ni una guerra los ha tocado nunca en su territorio entonces creen que el mundo es así pero en realidad y por eso el poeta Oden dijo una cosa maravillosa sobre los norteamericanos dijo dicen que los norteamericanos son materialistas al contrario si algo veo yo en ellos es una falta de respeto por la materia ¿no? todo lo puede envolver basura nada es verdaderamente digno de amor de cuidado ¿no? porque la opulencia produce eso ¿no? la posibilidad de derrocharse en fin pero el mundo ya no está para ese derroche el mundo sufre hay dolor hay millones de seres humanos postrados para que unos pocos vivan en la opulencia artificial e insensible millones de seres humanos viven sin lo más elemental y está pasando algo aún más grave que por fortuna los jóvenes están entendiendo ¿no? estas sociedades de la opulencia y del derroche están consumiendo de tal manera la materia planetaria que no les importa que las futuras generaciones no tengan nada ¿no? y esta es la primera la juventud de esta época es la primera generación de la historia humana que siente que le están quitando el futuro cuando yo era joven yo estaba lleno de futuro yo no sentía que no iba a tener futuro ellos sienten dramáticamente que les estamos quitando el futuro y creo que van a reaccionar y van a reaccionar muy radicalmente con respecto a este modelo fracasado y terrible en que estamos viviendo y que algunos adoran porque pueden comprar ¿no? entonces entonces yo creo que por fortuna hay algo y esa es una de las esperanzas que puede alentar el mundo hoy hay algo que no se puede evitar y es que los hijos reaccionen contra el mundo que les hicieron sus padres ¿no? y yo creo que todos los jóvenes del planeta o muchos de ellos quieren un mundo distinto muy bien por favor yo estoy de acuerdo con usted con respecto a la lectura sobre las nuevas generaciones yo soy profesora universitaria y lo veo todo el tiempo digamos la preocupación por los temas medioambientales particularmente es mucho menos superficial de lo que era por lo menos cuando yo estaba en la universidad que era una cosa más de moda y de slogans y demás hoy creo que es más genuino creo que están más preocupados creo que además estudian más están mucho más familiarizados con la problemática ahora me pregunto ¿cómo cómo se va a transformar eso o cómo se va a traducir eso realmente en un cambio que nos permita ir por un camino distinto? porque si usted no mira esto como una secuencia de cosas sino que le toma la foto al escenario actual mundial se da cuenta que tiene un montón de personas y particularmente esa generación preocupada muchísimo por esos temas pero simultáneamente tiene unas élites políticas que están en otro mundo totalmente distinto y que no solamente no están preocupadas por esos temas sino que además tienen la lógica depredadora mucho más desarrollada de lo que la tuvieron pues los las élites políticas liberales del pasado si uno si uno mira otra vez el ejemplo de Estados Unidos compare Obama con Trump Obama no sería el ambientalista más reconcentrado que se pueda uno encontrar sobre la faz de la tierra pero no tenía el mismo nivel de depredación en la concepción de su política pública medioambiental que tiene Trump entonces ¿cómo hacer para que esos dos caminos que están yendo en direcciones tan distintas se encuentren en un momento determinado y lo digo porque me parece que uno de los grandes problemas que estamos enfrentando es que esa generación a la que usted le tiene tanta fe es una generación que no cree en la política entonces cree muchísimo sí ni los estoy juzgando digamos eso es ese era el resultado obvio de esto pero entonces ¿cómo vamos a hacer? porque a menos de que logremos encontrar una forma en la que el activismo medioambiental se traduzca en políticas públicas que no sean depredadoras vamos a seguir teniendo como dos tipos de actores yendo en direcciones distintas y realmente no vamos a estar haciendo mucho yo sí siento que el mundo entero si algo se siente hoy correr por el espinazo de este mundo es la conciencia de que la política no está resolviendo los problemas y de que el modelo de política que tenemos y el modelo de democracia que tenemos no está resolviendo los problemas eso no significa que sepamos cómo tiene que ser pero ya sabemos cómo no funciona y eso ya ayuda yo creo que el mundo va a necesitar o a lo mejor está viviendo ya una gigantesca revolución una de las revoluciones más grandes y más importantes de la historia y no es una de esas revoluciones que como decía Stanislav Zuleta hay unas revoluciones que estallan y unas revoluciones que ocurren las revoluciones que estallan como la revolución francesa o como la revolución rusa o la revolución china un sector de la sociedad se alza para deponer a otro sector y ocupar su lugar en el poder y desde allá pretender reorganizar el mundo pero esas son las revoluciones que estallan a veces logran alguna cosa y a veces no logran nada a veces un siglo después las cosas están peor pero él hablaba de que hay también revoluciones que ocurren y uno de los ejemplos que daba en Occidente es el Renacimiento el Renacimiento lo cambió todo la manera de cantar la manera de vivir la manera de comer la manera de pensar la manera de de todo la interpretación del mundo la filosofía la música y lo que está necesitando el mundo hoy es una revolución de ese género una gigantesca revolución de las costumbres porque es que lo que está matando el mundo no son unos cuantos malos sino nuestras costumbres si la industria produce plásticos pero nosotros somos sus consumidores la política es corrupta pero nosotros somos sus electores era más fácil cuando podíamos decir allá está el malo vamos por él que cuando sabemos que nosotros formamos parte de ese sistema que tanto odiamos y comprendemos cuán difícil es desprenderse de unas costumbres de unos hábitos ¿no? es un tejido muy complejo y seguramente no va a ser nuestra mera voluntad ni nuestra mera conciencia lo que va a obrar esas transformaciones que son inminentes mucho me temo yo con dolor lo digo que lo que nos va a obligar a cambiar drásticamente no va a ser el riesgo de la catástrofe sino el recuerdo de la catástrofe y en medio de esa propuesta sobre las revoluciones de un tipo o del otro ¿usted cree que lo del noviembre del año pasado en Colombia lo de Chile y demás es el comienzo ¿tiene algo que ver con eso o no tiene absolutamente nada que ver? yo creo que es un síntoma pero el síntoma viene de tiempo atrás no es yo creo que el hipismo ya era un síntoma ¿no? yo creo que la creciente drogadicción de la humanidad ya es un síntoma yo creo que ya que la humanidad se esté debatiendo hoy entre esas dos dependencias que son la Coca-Cola y la cocaína ya es un símbolo ¿no? están pasando cosas están pasando muchas cosas y no son las que salen en los titulares ¿no? las cosas verdaderas se sienten de otra manera se sienten en el clima se sienten en las relaciones humanas se sienten en nuestra creciente adicción a las maquinitas en nuestra incapacidad de mirar el mundo salvo a través de las fotografías se sienten un montón de cosas que son los indicios de la época y van a ser cada vez más intensas por supuesto y más poderosas ¿no? y creo que la política va a cambiar radicalmente de de contenidos y de dinámicas ¿no? porque la política hace tiempo se volvió una farsa ¿no? la democracia no nos dimos cuenta que ahora se volvió brutocracia no el poder de las mayorías sino el poder del dinero que hace y deshace mayorías a su antojo ¿no? eh Borges decía descreo de la democracia ese curioso abuso de la estadística y tenía razón ¿no? ahora es un abuso de la estadística eh pero yo creo que la democracia sigue siendo un sueño pero un sueño que hay que llenar de contenidos nuevos y sobre todo de contenidos verdaderos porque es que uno no puede seguir creyendo en un cascarón vacío y seguirlos llamando con nombres tan bellos y tan sagrados como los que se soñaron hace dos siglos en el mundo ¿no? esta democracia no es la que cantaba Walt Whitman ¿no? eh entonces pero bueno todas esas esas cosas van a ocurrir el mundo está lleno de esos síntomas y de esos estremecimientos pero claro no será solo cuando salgan los estudiantes a la calle y protesten cuando se sienta que está cambiando la civilización ¿no? porque los estudiantes solo son estudiantes por unos años y después les toca o acomodarse en la vida o o mirar ¿no? yo creo que que el mundo está enfrentando cosas tan serias que antes de que nos lo inventemos ya la realidad nos va a imponer unos deberes políticos que ahora no no acabamos de descifrar pero yo diría que ya es hora de que existan no solamente los derechos que hoy conocemos sino el derecho a la belleza y el derecho a la felicidad ¿no? porque nos venden un modelo en el que por tener derecho al pan ¿no? nos tenemos que resignar a la fealdad y a la a la mezquindad y a la sordidez del mundo no si ese escenario que usted está en el que está pensando es un escenario optimista o pesimista porque habla de cambio por supuesto y habla de nuevas generaciones que le están o sea habla como hay como una luz al final del túnel en lo que usted está proponiendo pero también a veces lo siento como si estuviese diciendo que esa luz al final del túnel está muy lejos y vamos a llegar demasiado tarde ¿usted qué es? ¿es un optimista o es un pesimista? si se decía que no es luz al final del túnel sino un tren en sentido contrario sería fácil resolver el problema siendo optimista o pesimista porque son dos actitudes sentimentales ¿no? la una es decir que todo sale bien y la otra es decir que todo sale mal claro pero es que le estoy preguntando es justamente por su actitud sentimental eso es por lo que le estoy preguntando yo espero lo mejor pero me temo lo peor mejor dicho ustedes escojan salen de aquí sintiéndose muy bien o salen sintiéndose muy mal yo creo que lo más importante es que cada uno de los otros salga sintiendo que tiene una responsabilidad y que no y que no hay que esperar que la tengan los otros ¿no? que ¿no? si cada uno de los otros forma parte de esa inmensa solución habrá solución ¿no? y en esa medida no tenemos que depender ni de si los otros son optimistas o pesimistas ¿no? sino de si todos somos o no responsables ahora lo digo de una manera es que es muy fácil predicar y yo por eso me me inhibo en decir ciertas cosas porque yo no me siento ni mucho menos ejemplar yo ya debería ser vegetariano y no lo soy ¿no? y sé lo que eso significa sé los conflictos que eso significa yo sé que hay un montón de cosas que tienen que ser cambios en la manera de vivir en la expectativa de la vida ¿no? creo en la necesidad de un mundo mucho más austero ¿no? que no viva de consumir cosas que no viva de ostentar que no viva ¿no? que viva más bien de disfrutar de las cosas verdaderas del mundo de la verdadera poesía del mundo de la naturaleza de los afectos de la satisfacción de un trabajo bien hecho ¿no? creo que hay unos valores que son valores muy profundos y muy antiguos ¿no? yo que casi podría decir que detesto las iglesias cada vez que oigo una frase de Cristo me estremezco porque me parece que es verdadera y que ha sobrevivido a sus iglesias estamos al lado la luna mucho cuidado quedaron de avisarnos cuando nos habíamos pasado media hora muy bien es el momento para abrir el espacio para las preguntas quiero decirles dos cosas la primera antes de que empecemos con la sesión de preguntas y por si acaso no olvido decirlo al final afuera hay un stand donde van a encontrar los libros de William y él va a estar firmándolos entonces por favor siéntanse en libertad de acercarse va a estar firmando como debe ser muy bien y la segunda es que por favor esas preguntas sean sintéticos para que más personas puedan hacer preguntas por favor y que el que responda también sea un poco breve sí también vale no sé cómo funciona yo creo que levanten la mano y alguien les pasará un micrófono por favor sí allá por favor pero te puedo pedir que te pares porque va gracias querrás gracias gracias Gracias. ¿Usted dice que tiene todavía personajes de su historia vivos? ¿Les cambió el nombre en la novela o ellos aceptaron tal cual aparecer con sus nombres de fila? No les cambié el nombre y la verdad es que no les pregunté tampoco, porque la mayor parte de las historias que cuento que tienen que ver con la familia y a veces con secretos familiares son ese tipo de curiosos secretos familiares que toda la familia se sabe y de los que vuelve a hablar cada vez que se reúne, entonces como yo a todas esas personas o a la mayoría de ellas les había oído contar esas historias en público ante el resto de la gente no me sentí como cometiendo incidencias al narrar estas cosas, pero por otra parte aunque esta es una historia que protagonizan algunos familiares y algunas personas que yo conocí para mí eso no es tan importante, es importante por razones sentimentales y personales pero para mí es la historia de mucha más gente y he sentido eso con los lectores, muy a menudo se me acercan y me dicen es que esa es la historia de mi casa, cambian los nombres pero eso fue lo que les pasó y yo sé que es así y para mí es muy importante porque yo diría exagerando un poco que la novela es una suerte de dulce venganza frente a la historia porque la historia y sobre todo cierta historiografía nos ha hecho crecer en la idea de que los protagonistas de la historia son unos grandes personajes muy importantes, unos próceres, unos señores ¿no? y yo no creo, yo creo que la historia la ha hecho la humanidad de rudas manos y de oscuros nombres como dice un poeta ¿no? que es la humanidad anónima la que construyó los países, la que inventó los oficios, la que creó las lenguas, la que descubrió a los dioses y tarde llegan los académicos a administrar el lenguaje y los sacerdotes a administrar lo divino pero yo siento que los verdaderos protagonistas del mundo son esos seres humildes y anónimos a los que les tocó hacer todo abrir esos caminos por esas montañas, ocupar esas selvas y creo que lo que los hombres hacían era menos meritorio que era abrir los caminos y tumbar los árboles que lo que tuvieron que hacer esas madres y esas abuelas que fue volver habitable, crear un mundo habitable de costumbres, de ritos ¿no? de tradiciones en donde antes estaban las selvas y donde antes no había manera de habitar y de vivir entonces a mí me conmueve mucho el recuerdo de mi bisabuela Rafaela que es uno de los personajes más presentes en esta novela porque yo que no la conocí nunca creo haberla visto en las costumbres de mucha gente en la hospitalidad de los unos, en el amor por la música de los otros, en el amor por los relatos y por los cuentos el modo como se iba por las noches desde su finca con 15 nietas a acompañarlas para que pudieran ir a la fiesta y bailar y volvía a medianoche con ellas por los caminos, es algo que a mí siempre me conmovió ¿no? ese ser capaz de ser al mismo tiempo responsable pero amar la alegría y amar la vida ese personaje es un gran personaje, debo decirlo, es uno de los atractivos más grandes del libro ¿quién? allá por favor aquí a su derecha y en el fondo no lo veo pero ya le doy la palabra, voy a dar la palabra primero allí quisiera saber su concepto acerca de qué es lo que está deshumanizando a la sociedad colombiana ¿cuáles serían las causas o los factores de la deshumanización de la sociedad colombiana? bueno, yo no estoy muy seguro de que la sociedad colombiana esté por lo menos más deshumanizada que el resto de la humanidad ¿no? un proceso de deshumanización sí me parece que hay pero, por ejemplo, se dice que Colombia es un país violento y con eso a veces se quiere decir que Colombia es un país donde la mayoría de la población es violenta y yo no lo creo yo creo que Colombia es un país de gente pacífica y de gente que quiere trabajar y que quiere abrirse camino y que le toca sobrevivir en unas condiciones muy adversas porque nuestro estado no responde por nadie y porque nuestros gobiernos suelen ser pésimos ¿no? pero en realidad la gente crece en medio de muchos obstáculos y de muy pocos estímulos y aún así sobrevive porque la gente es muy rebuscadora y es muy responsable porque es que uno rebusca tanto cuando es responsable lo que pasa es que somos una sociedad muy fragmentada muy fragmentada porque heredamos de las edades todos los racismos y todos los clasismos y todas las estratificaciones imaginables y todavía hoy los políticos viven de dividirnos y de hacernos sentir que medio país tiene que odiar al otro medio y la historia de la violencia de los años 50 fue la historia de como los políticos sembraron un odio totalmente artificial pero fanático y horrible en un pueblo crédulo y en un pueblo ingenuo y lo metieron en un infierno ¿no? y esa predica del odio que los políticos aquí en la que los políticos aquí son expertos ha dado sus frutos y ha creado una sociedad en donde cada quien trata de salvarse solo y no confía en los demás entonces no somos una sociedad violenta sino una sociedad desunida una sociedad fragmentada que es fácil víctima de las minorías violentas y lo ha sido durante mucho tiempo no, yo simplemente quería maestro William recordarle su libro de la ¿Dónde está la franja amarilla? su concepción de la vida en la búsqueda de la felicidad no coincide en nada con el American Dream con el sueño americano pero yo creo que es bueno actualizar un poco su versión de ese libro ¿Dónde está la franja amarilla? para que nos oriente aún más de lo que lo ha hecho en la noche de hoy Muchas gracias y gracias por recordar ese libro que yo publiqué hace ya casi 25 años ¿no? tratando de entender y de explicarme por qué Colombia vivía las dificultades y los dramas que vivía y que vive todavía a veces me encuentro con personas que no habían nacido cuando yo escribí ese libro y me dicen cómo es posible que el país siga idéntico a lo que usted decía aquí a mí me gusta repetir que lo malo de una sociedad no es que tenga guerrilleros ni paramilitares, ni políticos corruptos ni bandas criminales sino que no tenga una ciudadanía capaz de ponerle freno a todo eso y en esa medida cuando yo escribí mi ensayo ¿Dónde está la franja amarilla? lo que hacía, no hacía más que preguntar ¿Dónde está ese país que nunca ha tomado las decisiones que siempre ha visto como otros lo manipulan, lo explotan, lo maltratan, lo excluyen, lo ningunean ¿no? y que no se ha animado a unirse y a tomar las decisiones ¿qué hay que tomar? Colombia es un país muy hermoso es un país que requiere unas cuantas reformas y habría que ver lo que sería este país que sobrevive en medio de tanta adversidad si tuviera un poquito de más estímulos y si la gente humilde que vive en tantas dificultades se sintiera de verdad con derecho de tomar iniciativas de hablar con el país y de protegerlo vivimos en una época en la que es necesario, decimos a veces salvar el mundo pero a veces esas palabras tan grandes se pierden en la vacuidad del universo y lo cierto es que si queremos salvar los mares hay que salvar los líos y si queremos salvar los líos hay que salvar los arroyos y las cuencas y los manantiales y los burócratas no llegan hasta allá hasta allá solo llega la gente Tenemos tiempo para una sola pregunta más por favor. William, una pregunta pues no tan profunda pero de mera curiosidad porque me llamó mucho la atención de su libro cuando los sueños del cura del pueblo después de su viaje a Roma trajo la magnífica idea de cambiarle el nombre por Padua eso no se logró o no fue muy fácil según la narrativa lo que le quiero preguntar es si la ingeniosa propuesta del alcalde de constituir una multa para quien se equivocara el pronunciamiento del nombre del pueblo se dividía entre los miembros entre el alcalde y el pueblo eso fue cierto, es anecdótico porque simpático si fue Pues si, yo crecí, yo nací en un pueblo donde había una palabra que estaba prohibida y era la palabra que nombraba al pueblo antes que era guarumo, ¿no? guarumo es la palabra indígena para el yarumo que es un árbol que todos conocemos de las cordilleras un árbol que además se ve mucho en la distancia porque es blanco, de follaje blanco o ceniza o plateado como uno quiera llamarlo se llamaba guarumo pero el padre viajó a Tierra Santa y después viajó por Italia y volvió convencido de que el pueblo se iba a volver distinto si en vez de llamarse guarumo tomaba un nombre ilustre como por ejemplo Padua, ¿no? entonces decidió que el pueblo se llamara Padua y dio la orden pero el poder de la costumbre es muy grande y la gente siguió diciendo guarumo, ¿no? y cuando el cura vio que no había manera fue el inspector de policía el que llegó y le dijo no, es que así no es usted tiene que poner una multa tenemos que unirnos las autoridades eclesiásticas y la inspección de policía ponemos una multa a todo el que pronuncie esa palabra y entonces ya con la multa se fue abriendo camino Padua que es ahora el nombre oficial de mi pueblo natal y muchísimas gracias estuvieron súper juiciosos con las preguntas mil gracias muchas gracias a ti Sandra muchísimas gracias